La inflación en nuestro país sigue a la baja. Este mes se ubicó en 4.26% anual, que representa una desaceleración por noveno mes consecutivo ya. Esta cifra es mejor a la que se reportó en septiembre, que tuvo una inflación del 4.45%. ¿Cuáles son los productos que más bajaron sus precios? Jitomate, la cebolla y el pollo. Esas fueron las buenas noticias, ¿no? Un poquito bajaron sus precios, pero bueno, ahí se siente usted, díganos en la canasta, en la economía familiar. Cuéntenos en nuestras redes sociales.